SITIA se prepara para la Feria Artesanal Tunich que se realizará del 26 de julio al 6 de agosto en la que se tendrá un total de 200 stands de artesanos informó Víctor Hugo Lozano, Coordinador de Política Comunitaria del Ayuntamiento de Mérida indicó que como cada año se llevarán a cabo eventos artísticos e infantiles con un espacio amplio para estacionar pues exponiendo el arte de todo lo que son los artesanos de la ciudad de Mérida pero también de otras entidades del país El funcionario municipal espera que el clima les dé un poco de tregua para tener todas las actividades sin mayor contratiempo Lo que buscamos tener, potenciar y exponenciar son desde luego las artesanías de la ciudad de Mérida y a los artesanos del norte de la ciudad, específicamente del área de SITIA Informó que en esta edición los estados invitados serán Veracruz, Puebla y Michoacán Ahí pueden encontrar artesanía diversa, pueden encontrar también productos gastronómicos que eso es bien importante, el poder llegar y degustar todo lo que es la comida tradicional yucateca no solamente madera y piedra, también podemos encontrar bordados en la Feria Tunich 2017 y bueno, de lo que se trata es de estar en contacto con estas tradiciones que son muy características de nuestra ciudad y por supuesto el consolidar una feria que año con año va teniendo lo que es el trabajo de los artesanos de Mérida como el ingrediente principal Hablamos de más de 50 puestos de artesanos que son de la comisaría de SITIA pero también invitamos a otras comisarías a sumarse hay trabajo que se hace de manera constante con bordadoras en el sur de la ciudad hay trabajo constante que se hace en materia de gastronomía se busca el que haya una exposición amplia de lo que es el espectro gastronómico y también por supuesto el encontrar lo que es artesanía de otras partes del país Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision